El proyecto del paciente protagonista nace hace tres años y medio por la demanda de las asociaciones de pacientes de Aragón y de muchos de nuestros profesionales del sector 2 de Zaragoza. Este proyecto surge con el objetivo de mejorar la experiencia del paciente y lo hace utilizando la siguiente metodología. Juntamos a todos los grupos de interés que trabajamos en torno al sistema público de salud, como es el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, el equipo directivo del sector 2, tanto de atención primaria como del hospital, los profesionales del hospital, cefes de servicio, supervisoras, trabajadoras sociales, las asociaciones de pacientes, los pacientes, sus familiares y todos nuestros proveedores naturales. Por proveedores y colaboradores hablo de la industria farmacéutica, la industria tecnológica y las fundaciones. Cada mes se selecciona una patología en virtud de la cual invitamos a los jefes de servicio que trabajan en ese proceso, todas las asociaciones de pacientes implicadas en esa patología y los investigadores que están llevando en este momento algún proyecto de investigación en esos procesos y a la industria farmacéutica. Les formulamos tres preguntas y en una matriz que hemos elaborado justo para este proyecto lo que hacemos es recoger todas las necesidades de mejora que plantean, al finalizar la sesión de trabajo se seleccionan como mínimo tres de esas propuestas que se cristalizarán en proyectos que se ejecutarán y se realizará un seguimiento y una posterior evaluación a final de año con una rendición de cuentas a la que se convoca a todos los que han participado en esas mesas y se les muestran los resultados obtenidos. Hasta el momento hemos conseguido ejecutar 78 iniciativas y proyectos y ya están colaborando que es lo que queremos agradecer, aunque lo va a hacer ahora también mi compañero, 69 asociaciones de pacientes de Aragón, 185 profesionales y 19 laboratorios y colaboradores externos como son Fundación La Caixa y Fundación Memora. Yo diría que el paciente protagonista es un proyecto de innovación, de éxito en Aragón y son muchos los factores que hacen que sea un proyecto exitoso, pero destacaría dos. En primer lugar, hace referencia o responde a una necesidad identificada por el hospital que es la de generar una comunicación efectiva y continuada entre el paciente y el sistema sanitario, la dirección del hospital, los profesionales sanitarios y en segundo lugar es un éxito porque hay una decisión comprometida de la dirección del hospital, de los profesionales sanitarios, de las reservaciones de pacientes y de la dirección del Instituto de Investigación Sanitaria porque el proyecto sea una realidad y una realidad que no tiene fecha de caducidad. Por eso estamos tremendamente agradecidos por este premio, por este reconocimiento que no hace sino animarnos todavía más a querer seguir en esta línea y trabajando en este proyecto.